con otro bonito vídeo esperamos sea del agrado de todos ustedes suscriptores y suscriptoras de nuestro lindo canal Nia Yenny hola que tal Nia Yenny bien por aquí por aquí bien bien muy muy bien muy feliz porque la niña casa compró la niña de aquí compró un sorbete vale gracias a dios sabe algo Nia Yenny fíjense que dios por casualidad dijimos que usted andaba comprando que la niña de ahí se le había mandado a comprar niña de ahí sí hola y que vamos a comer hoy Nia Yenny rico sorbetito hueé rico sorbete buquito ya está comiendo buquito le abunda hijo yo yo soy más listo usted es más listo bueno como pueden ver aquí la niña de ahí ya lo hago grande aquí la niña de ahí sí haciendo haciendo un unos cervecitos unos sorbetitos sorbetitos no va y la niña dice dando sorbetes aquí Nia Yenny qué bueno es sorbetes Nia Yenny pégale un chupetazo un gran chupetazo miren ya andan peleando porque uno está aquí adentro ves como que no fueran hermanos o primos que sólo peleando viven bueno aquí nosotros estamos grabando viniendo Nia Yenny diciendo que la niña Carlota ahorita no estaba entonces lo ha dejado solita pero entonces como estamos solita vamos a disfrutar este rico sorbet y cuando venga ella le vamos a dar un poquito aquí le vamos a guardar ahí a don Isaía y a don Isaía verdad ni ayer ni bueno como le preguntamos a la niña Daisy verdad que si usted no se sentía un poquito cansada no le dolía el cuerpo no del trabajo de ayer no no me duele vaya que galán verdad ya veo que ustedes son una guerrera realmente y usted ni a ver si le doy el cuerpo no solo que me ha llegado una pequeña gripe lleniendo más de la garganta para que si no pero nada lo único que podemos decir verdad miren ya casi se lo acabó el buquito el buquito casi se lo acabó ay me van a regalar sorbete a mí también vaya miren suscriptores que bonito esta gente a uno también le regalan sorbete y usted no va a hacer el suyo niña dice bien ahorita lo voy a hacer mmm y que me va a hacer daño más tal vez no porque eso es lo que quiere la tos helado 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 ah por bien mhm medicina es esta medicina mhm que chivo mhm 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 fíjole coco es niña Jenny no trae otro sabor aquí de zapote mhm mhm no hombre con ahorita empezamos si este va a dejar el almuerzo para que si mhm mhm Maxi se le echa solita bien rica yo y donde esta niña Jenny niña Jenny hubiera hecho uno niña Jenny para demostrar a los suscriptores como se hace pero ningún plato hágalo pues miren la niña Daisy preparando sus ricos sorbetes que ella va a comer también y miren el buquito a mi me abunda mhm un poquito va miren este no sé ahí va usted lo que va a comer y como se llama eso niña Jenny ah como se llama lo que va a hacer no sé yo solo he visto que así lo hace eso se llama vaquita ah bueno yo por eso la conozco por la vaquita pero no sé si realmente así se llamara si así se llama o no sé ají pero vamos a ver lo que hace la nia Jenny para que vean todos los suscriptores que ella es lo que hace rico el sorbete así va solo con esto oigan dicen aprovechen aprovechen familia que aquí les venimos comprando sorbetes a cor a la nia Daisy vamos a ir a vender vamos a ir a vender bueno al rato los van a ver a rato los van a ver suscriptores que andamos vendiendo porque realmente vamos a tener que luchar por la vida ya vamos a tomar el tiempo también de andar vendiendo por favor muchas sorbetes de cheva aquí los inventos de la nia Jenny y ahí lo mezclo con esta cuchara una vía limpia la vía la jugó a la mosca que rico yo le estoy ganando pues si sigamos viendo ahí disfrutando este rico helado sabroso mucho miren como va quedando pura espumita quedaba pero aquí está la gachota mira mira puro puro capuchino ya sabe usted que es capuchino no ¿qué ni a Daisy? ninguna de las he probado es espuma que lo hacen se lo echan como en un tipo de vaso y le hacen así para arriba espumoso está bueno ¿no? está bueno me voy a ver aquí la nia Jenny ¿qué es la nia Jenny? no yo tampoco bueno gracias a Dios verdad tenemos este refrigerio bonito para entre la familia ya ha venido la nia Carlota también y lo vamos a poder disfrutar todos juntos más adelante pueden ver el buquito allá disfrutando su sorbete la nia Jenny la nia Daisy que por allá está yendo a ver el arrocito ¡Nia Daisy! ¡El arroz! ¡Nia Daisy! ¡Se lo quema el arroz nia Daisy! ¡Se lo quema el almuerzo! ahora vamos a tomar sopita de arroz con frijoles nuevos venia Daisy por allí fuimos allí pasó una señora vendiendo frijoles nuevos que salimos a la calle y hallamos que llevaba algo cara llevaba la libra frijoles nuevos ¿va? pues yo ¿usted me decía frijoles nuevos? a dos dólares llevaba la libra usted me decía frijoles nuevos pero no me sentía que eran nuevos porque yo decía que eran mica lo que usted me decía no frijoles nuevos le decía yo no frijoles frijoles le dije no frijoles nuevos por eso ahí con arrocito lo único que como a nosotros no nos gusta con verduras ni carne porque pero allí la tenemos así por aquí vamos a seguir miren por allá tiene los guacales la nia Daisy por aquí venimos aquí estamos aquí regresamos ya se lo comió Bukito carne no le echamos Bukito porque a la gente le agarra dolor este picazo le agarra dolor de estómago alergia o la dolor de estómago a ponerle unas tripas cuando con el carne bueno pero aquí estamos así disfrutando de este rico refrigerio de sorbetitos aquí entre familias y todos bueno lindos suscriptores esperamos que les haya gustado este lindo video esta receta de la nia Jenny y suscríbanse denos like hey se lo comió y suscríbanse que suene esa linda campanita para que nosotros lo sintamos bien gracias saludos bendiciones saluditos a la niña Cruz Cruz por ahí que ella siempre está y ahí hay Jocelyn que siempre está conectada con nosotros viendo nuestros videos gracias y saludemos gracias también a la amiga que nos dijo que le saludáramos al esposo dijo que estaba cumpliendo años saluditos saluditos para toda la familia que Diosito los bendiga y los tenga con bien saludos y bendiciones gracias por ver nuestros videos no decimos el nombre porque no nos acordamos de su esposo mi amiga del nombre verdad de él si nos recordamos que ella estaba cumpliendo años bueno hasta la próxima hasta la próxima saludos saludos a la próxima y la próxima